hola cómo estás hoy te explicaré qué es la bioquímica que estudia cuáles son las principales ramas su importancia y algunos ejemplos de la vida diaria donde la bioquímica está presente y no te habías dado cuenta de ello la bioquímica la puedes observar en tu jardín cuando estás enfermo o al comprar alimentos a tu mascota se te ocurre como a lo largo del vídeo te lo explicaremos comencemos qué es la bioquímica el origen de la palabra bioquímica es compleja ya que se habla de un vocablo francés biochimic pero también del griego bios que ya es bien conocido que significa vida y acoplado con la palabra química del griego y mei que significa tierra se deduce entonces que esta ciencia estudia la base química de la vida que habita en el planeta tierra es una ciencia natural que anteriormente se conoció como química fisiológica se encarga de estudiar a los seres vivos desde el punto de vista químico haciendo énfasis en la composición y transformación de los elementos moléculas y sustancias que lo conforman también se considera una ciencia experimental porque sigue el método científico utiliza diversas técnicas para descubrir sus propósitos entre ellas se pueden mencionar la espectrofotometría que se basa en la ley de lambert y beer y permite la cuantificación de metabolitos de acuerdo a la cantidad de luz que absorbe la cromatografía que es una técnica de suma importancia que colabora con la bioquímica ya que permite la separación de sustancias en una mezcla compleja así como también la centrifugación que a través de una fuerza giratoria separa sólidos de líquidos entre muchas otras que se pueden mencionar como la furimetría la citometría de flujo la resonancia magnética nuclear etcétera pero profundicemos un poco más que estudia la bioquímica estudia el comportamiento de las moléculas la cinética enzimática las reacciones de anabolismo y catabolismo estos últimos son procesos químicos utilizados por los seres vivos para sintetizar compuestos y generar energía respectivamente en fin todos los procesos del metabolismo celular principales ramas de la bioquímica bioquímica estructural se encarga de estudiar las proteínas y ácidos nucleicos entre otras macromoléculas bioquímica metabólica estudia específicamente cómo los organismos obtienen y gastan energía es decir las reacciones de catabolismo y anabolismo seno bioquímica estudia los procesos bioquímicos que involucran sustancias ajenas a un organismo vivo determinado por ejemplo las reacciones que produce el veneno de una serpiente cuando lo inocula en otro organismo vivo o el consumo de micotoxinas enzimología se encarga de estudiar las sustancias que tienen acción de catalizadores de reacciones como las enzimas y las coenzimas así como su regulación y cinética endocrinología estudia las acciones que realizan las hormonas secretadas por las glándulas del organismo biología molecular estudia las moléculas que intervienen en los procesos bioquímicos de los organismos vivos biología celular estudia los diferentes tipos de células en cuanto a sus características morfológicas sus funciones e interacciones químicas y importancia de la bioquímica sin la bioquímica no pudiéramos entender qué sucede dentro de los organismos vivos y sin ese conocimiento sería imposible comprender los procesos patológicos ejecutar análisis diagnósticos y mucho menos se podría tratar las enfermedades por tanto es evidente que es de crucial importancia en la medicina y la farmacología por otra parte es una realidad que la bioquímica es una ciencia que ha venido en ascenso y cada vez más dependemos de ella en muchos aspectos novedosos que han ido surgiendo como por ejemplo la biotecnología pero también en otras disciplinas como la agroquímica además está inmersa en los grandes retos que desarrolla la comunidad científica como la terapia génica la bioremediación alimentos transgénicos etcétera es tan poderoso el conocimiento de la bioquímica que es necesario disciplinas como la bioética para guiar todos los adelantos en pro del bienestar de la comunidad sin que se genere daño moral ejemplos de la vida diaria te demostraré que la bioquímica es muy cercana a las actividades y sucesos que nos rodean y no te habías dado cuenta de él ejemplo 1 cuando quieres cultivar un hermoso jardín y quieres que tus plantaciones crezcan grandes y hermosas para ello necesitarás usar abono y fertilizantes que aportarán sustancias químicas que ayudarán a tus plantas a un mejor desarrollo ejemplo 2 cuando le ha salido una mancha a tu mejor camisa seguramente tu mamá la lavó con un poderoso detergente enzimático que eliminó la mancha por completo y tu camisa quedó como nueva las enzimas son sustancias químicas que actúan degradando los compuestos existentes en la mancha ejemplo 3 cuando vas al supermercado a comprarle el alimento a tu mascota tienes que saber que ese alimento fue elaborado combinando sustancias químicas nutricionales que interactúan en el interior de tu mascota para alimentarla adecuadamente de acuerdo a sus necesidades metabólicas cuando tenemos fiebre es un claro ejemplo de procesos bioquímicos que están ocurriendo en nuestro organismo en el que se aumenta la temperatura corporal como medida de defensa para inhibir al microorganismo invasor ejemplos 5 para bajar la fiebre del ejemplo anterior utilizamos medicamentos llamados antipiréticos para favorecer procesos bioquímicos que ayudan a nivelar la temperatura corporal nuevamente al valor normal ejemplos 6 cuando vamos al laboratorio a cuantificar nuestros niveles de glucosa en sangre o cualquier otro analito el laboratorio utiliza métodos y técnicas fundamentadas en la bioquímica para poder reportar los resultados al lado del resultado te colocarán un rango de valores normales estos son basados en el comportamiento bioquímico que tiene el metabolismo de la glicemia en sangre en condiciones normales ejemplos 7 cuando en el mismo laboratorio detectan que tenemos una hemoglobina baja sustancia que se encuentra en el interior de los glóbulos rojos el médico nos indicará suplementos dietéticos orgánicos e inorgánicos que pueden estar deficientes para mejorar los procesos bioquímicos involucrados en la formación de los glóbulos rojos ejemplo 8 los microbiólogos cada vez que aíslan a un microorganismo en un cultivo bacteriológico requieren someter a las bacterias a pruebas bioquímicas para ver si son capaces de reaccionar frente a diversos sustratos y dependiendo de su comportamiento bioquímico características morfológicas y nutricionales el profesional puede saber de qué bacterias se trata ahora ya sabes cuántas cosas pueden involucrar la bioquímica y qué tan importante es para la vida seguramente esto hará que quieras profundizar aún más en el estudio de esta fascinante disciplina ya hemos terminado este vídeo espero que te haya gustado si es así dale a like y suscríbete y comparte este vídeo con tus mejores amigos también puedes visitar lifeder.com para aprender de muchos otros temas